Un niño con no más de 8 años salta tranquilamente del puente metálico hasta caer en las aguas del río Guatapurí, en el balneario Hurtado. Para él, brincar desde el puente y caer de cabeza o de pies en el fondo del río es una rutina normal. Normal para sus padres también, imagino, pero no debería ser normal para las autoridades, que se hacen las de la vista gorda y se tornan indiferentes frente a un protuberante hecho que se repite con frecuencia cada día, especialmente los fines de semana. Mientras los curiosos van llegando al puente, los saltos se van multiplicando con adolescentes y jóvenes, cuyos padres tal vez ignoran que están en esas andanzas, pero que deberían estar más vigilantes de sus hijos. Saltan una y otra vez, sin importar que en el puente exista una señal de prohibido lanzarse. A los jóvenes no les importa el peligro, solo ganarse unos pesos por cada lanzamiento. Me das 2.000 y me lanzo, me dice uno de ellos. Dame los dos barras, dame los dos barras. Dame los dos barras, yo ya me vieron. Aunque la principal responsabilidad de los menores de edad es de los padres, ni la policía ni la alcaldía se pueden sustraer de la responsabilidad que les asiste de controlar estos saltos mortales en el río Guatapurí, los cuales se dan a la vista de todos, menos de los funcionarios municipales y policías. Ya es hora de que la Administración Municipal extrema las medidas de control para el uso del río Guatapurí, instale señales y restringe la utilización de la corriente, antes de que ocurra otra muerte. ¡Gracias!